¡Bienvenidos una vez más a ¿Cuánto aprecias tu vida? La concursante de hoy dice saber tocarse los dedos de los pies con las orejas. Lina tendrá que cruzar este inocente camino, pero wow, ¿qué es eso? Parece que no será tan fácil. ¡Eso es trombo! Lina no sabe con quién se mete. ¡Será castigada! ¡A ver chavales! El combo es así de fácil. Prisión de Shadow Demon, cazador de almas para que reciba más daño y luego Kunkka lanzará su chorro de agua. Y entre todas las copias y vuestro auto-attack, ¡lo mataréis! ¡Os ha quedado claro! ¡Pues ahora el gameplay! ¡En cualquier momento! ¡Metele, metele! Metele, metele. ¡Llevo, jodí! Siento guardar esto aquí. ¡Vámonos! Bueno, Diego. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Clipper of the life! ¡Clipper of the life! ¡Clipper of the life! ¡Pero muerto! ¡Y dale to your bebe! ¡ strips here! ¡No hallowedas, no, oh-Oh! No nos enchukes! M*** Sí, sí, sí. A tomar lo como, Sweet. Hola! Instant Kid, Instant Kid Instant Kid ¿Y se llama Instant Kid? No, pero me gusta Ahí viene uno. Dale, píale. A ver... Es que se queda todo pillado. Cuidado, tú sabes que hacer. Abajo, abajo. ¿Quién estáis? Sangy. Perfecto. Mira, mira. Vale, vale. Dale, dale, dale. Ni se ha agatado, ni se ha agatado. Hola, hola. Aquí está, aquí está. ¡Venga, venga, venga! ¡A tu casica! Esto ha sido todo, chavales. ¡Nos vemos en el McDonald's! 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 ¡Nos vemos en el McDonald's!